¡Muy buenas chicos! Soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Masked Legends, un juego de Roblox de los creadores de Ninja Legends que yo estaba convencido de que ya había traído por el canal porque he traído un montón de simuladores así de fuerza, de gimnasio y de convertirse en gigante y mamadísimo pero pues por lo visto no había entrado. Como veis no tengo nada, bueno de hecho aquí en la estadística no tengo nada, ¿vale? Tengo 98 de fuerza, 0 reveal, 0 de todo y 98 de fuerza porque básicamente he levantado unas cuantas pesas ahora antes de comenzar a grabar así que ¿qué os parece si comenzamos una pequeña aventura por este juego para intentar convertirnos, pasar de este cuerpecito ultra delgado a gigantes? A gigantes como esos de por allí, esto se ve un poquito extraño. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Tengo al lado un suscriptor, cubito mainka, ¿qué tal crack? Que tiene mi skin pero dentro una cabeza de gato que sobresale por el gorro un poco extraño pero bueno, la gente aquí es muy abusona así que vamos a ver si conseguimos chetarnos lo antes posible mira, es que saco hasta, ¿sabes? el vago por la boca del esfuerzo que hago y si os gusta que traiga este juego por aquí y lo queréis ver más, ya sabéis pues lo que os he comentado, un pequeño like ahí que yo lo vea y pues eso, intentaré tenerlo más a menudo. Vamos a dar una vuelta, no he visto muy bien lo que hay tenemos cristales, este me recuerda un montón a Ninja Legends, me encanta por eso, me acaban de reventar duramente supongo que el gigante ese de brazos de adamantium, pero no te preocupes, cuando me ponga yo igual de grande entonces me pediréis clemencia, entonces vais a llorar. Uy, qué vista más extraña tengo desde aquí tengo una vista un poquito curiosa. Pues lo que os digo, me recuerda muchísimo a Ninja Legends un juego que, bueno, yo he subido tanto el Ninja Legends 1 como el 2, me encantaron, tengo un montón pero decenas y decenas de vídeos, por no decir cientos, de Ninja Legends y nada, echo de menos que traigan uno nuevo yo creo que tarde o temprano pondrán un Ninja Legends 3, ¿no? Estaría guay, ¿eh? O un Ninja Legends X como ha hecho Pet Simulator, eso estaría bastante guapo. Mientras vamos a far... ¡Uy, mira! Mira, me veo a mí mismo ya, bueno, ha muerto la verdad, pero me veo a mí mismo ya cheto ya mismo tengo yo ese cuerpazo. Mira este de la cabeza, qué cosa más rara Vale, chicos, vamos a ver, tenemos que seguir entrenando. Quiero continuar dando una vuelta porque quiero ver todo lo que hay. Vale, Gimnasio Eterno de 15 Rebirth, ok, tened en cuenta que hay que hacer Rebirth también para chetarnos más todavía. Ah, mira, en cada zona tenemos como que mejores recompensas nuevas, hay auras también. Ostras, tío, es que esto es todo muy a lo Ninja Legends, ¿eh? Me encanta porque Scriptbloxian, que es el... la desarrolladora que hace estos juegos, los de Ninja Legends, digamos Todo lo hace como con la misma estética y me gusta, ¿no? Es como que sientes que estás siempre en el mismo juego Tenemos nuevos cristales aquí, nuevo cofre, esto hay que hacerlo Tenemos cintas de velocidad, levantamiento de pesas cada vez mejores para podernos más chetados Y diferentes zonas por aquí. Vale, esto... 2500 de fuerza necesito, ¿eh? Ahora mismo subo como que muy lentamente, ¿no? Vale, chicos, no os voy a engañar, yo en este vídeo lo que quiero hacer es ya empezar a chetarme ¡Oh, mira esa mascota! ¡Era enorme! Esto está guapo porque si tú creces, las mascotas también crecen Y ves mascotas como gigantescas, ¿verdad? Mira qué guapas, son enormes, tío Entonces, para chetarme, miren, ¿qué vas a hacer para chetarte? Si es que, mira, eres un palito Ahora mismo eres... eres muy delgado Pues, eh... he visto que aquí hay cositas también interesantes y hay packs Packs igual que habían en Ninja Legends Y fijaos el pack ultra cheto de mascotas Porque tú, en la tienda tienes mascotas normales Digamos, de Robux aquí Una de 200, una de 300, una de 900 Pero por separado, ¿no? Y tal Y no son tan chetadas Pero aquí tienes un pack que te incluye Eh... cuatro mascotas, como veis Pero cada una es ultra cheta Mirad qué guapas, cómo se ve el diseño Todo con rayos y tal Esta es igualita que las de Ninja Legends Chaos, Sorcerer, Speedless Ali Y como veis, te dan diferentes atributos Te dan durabilidad, agilidad, pero además mucho, eh, miles Eh... fuerza... mira Daño... de todo, tío, es que te dan de todo Así que esto lo vamos a comprar Y hoy ya empezamos a chetarnos, ¿vale? Vamos a ir viendo Y obviamente, pues, continuaré subiendo vídeos Como he dicho al principio, si veo que os gusta Tenemos más portales, uff, vale Eso es para 30 Rebirth Este de aquí, no sé para qué es No quiero hacer pesa, porque si hago pesa Me arrodillo, directamente Acabo de caer un muerto a mis pies Eh... la gente sale volando muerta continuamente, eh Es que es muy sádico Ha salido uno volando por ahí también Y se ha metido directamente en el portal Tal y como ha venido muerto Se ha entrado en el portal 5 Rebirth, gimnasio mítico Uff, esto es muy grande, tío Es que ahora mismo voy muy lento Se llama... camino como... Ah, vale, es verdad Que si bajas la vista, mira Es como que... ¿Ves? Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo Uff, me hago unas pesitas Mira, mira, mira Mira que pechito se me está quedando, eh Estoy flipando ahora mismo, eh Diré, eso me no es para tanto Tú que no sabes mirar Mira, mira que cuerpecito Esto poco a poco Y me da más... Me da más fuerza que... A ver un momento Ojo cosa... Mira, mira Uff, uff, uff Si hago... Si salgo de aquí Y hago esto ¿Cuánto me da? Esto me da más 20 Ah... Y aquí me da más 22 Bueno, esto es más grande, ¿no? No me pegue, soy Team Mian No, no, que te voy a pegar Pero si tú me has visto Si estoy... Si no soy nadie Tú eres mucho más grande que yo Bueno, ahora mismo no Pero eras enorme hace un rato Mira ese con el pechaco descubierto, eh Marcando aquí y diciendo Yo soy el fiera Espérate Espérate que me haga grande ¡Eh! ¿Eso es una mascota? ¿Esa cosa que hay volando? ¿Hay una cosa verde volando? No sé si es una persona Ah, no, no, son mascotas, tío, mira Son mascotas como de... De... De personajes musculosos ¡Qué bueno! Como de... De la lucha libre ¿Sabéis? Bueno, aquí se llama lucha libre No sé en otros sitios como se llama ¡Qué guapos, tío! No los había visto nunca, eh Yo se imagino que estarán en zonas más avanzadas ¡Uh! He desbloqueado un aura ¡Ostras! Ah, me siento súper pro ahora mismo, eh ¡Eh! Pero... Pero ¿por qué me han quitado el aura? ¿Solo la tengo mientras hago pesas o qué? O tengo que ponérmela... ¿Dónde están las auras? Ítems Auras ¿What? Pero si me acaban de poner... ¡Tío, dejad de matarme, por favor! Es que de verdad sois lo peor A ver un momento Me quedo... Más, es que aparezco ya muerto Ya verás Ya verás Cuando me ponga yo fuerte Eh... Vais a correr Vais a desear no haber nacido Mira, os solo digo eso Venga ¡Ojo! Por cierto, ya se nota mucho Mira el tamaño, eh Poquita broma, eh 600 de fuerza Con esto podemos acceder a alguna parte guay ¿O qué? Vamos a correr un poquito porque voy ultra lento, tío Me siento súper lento Y esto no puede ser ¡Ulo! Mira cómo corro Vamos, vamos, vamos Esa agilidad buena ahí Hay que mover esas piernas Si no se te atrofian Chavales, eso es una lección para vosotros Hay que mover las piernas Si no os quedáis oxidados Madre mía, mira Gotas de sudor me están saliendo de la cabeza, eh Estoy sudando Eso que estamos en pleno diciembre, eh Pero estoy sudando como no he sudado en mi vida 17 de agilidad Vamos a ver si llego a los 20 de agilidad Porque... ¡Eh! O ya se me... Ah, no, no, no Son 20 de agilidad La máquina de al lado Y así podemos llegar a la de al lado Por cierto Creo que tenemos una ruleta, eh Con spins Y dirá que tengo spins gratuitos Así que vamos a activarlos ahora Porque pueden darme cositas interesantes Como multiplicadores de boost, ¿no? De fuerza, lo que sea Mira, ya puedo correr aquí Ahora aquí supongo que me darán de 2 en 2, tal vez Sí, ahí está Vale Tenemos 22 de velocidad Nada mal Vamos a ver, fortuna ¿Veis? Pues sí, chicos Tengo 3 de spins Y nos dan... Mira, ultra shake Ah, te puede tocar cualquier cosa de estas Barra de proteínas De energía Uh, me interesa Vale, vamos a darle Ojito Y ahora me van a matar Mientras estoy yo aquí con el spin Esto es... Seguramente Una barrita de energía básica No creo que me dé gran cosa Pero, pues, todo lo que es gratis Yo, bienvenido A ver, un momento Si me la... Oh, lo voy a pedazo de... De chocolatina, ¿no? Y si me la como He subido de si... Eh... Ah, he ganado 20 de agilidad, eh Pues me ha tocado otra barrita de energía Y una de proteína Que esta sí que es para músculos, creo, eh Uf, qué bien Bueno, pues mira, oye Un poquito de velocidad gratuita Y un poquito de... A ver, un momento Eh... Tengo 42 de velocidad Esto me va a dar otros 20 Y la chocolatina Tengo... Mmm... 616 Quiero saber ¡Oh! 700 ¡Oh! Me da 100, eh Not bad Vale, chicos ¡Oh! Trade un locket Ahora sí Tenemos el trade Habilitado Eh... Vamos a ver Había un suscriptor por aquí Diciéndome que tenía un regalito Y tenía dos mascotas De esas chetas Tío Alonso, eres muy pesado Crack De verdad, te lo juro Madre mía Ya viene el típico tonto A molestar continuamente Cuando me compran mascotas Te juro que me vuelvo a ver loco, eh Es que voy a lanzar puños al aire Y al que pille Pues lo he pillado A ver LuckyGamer Me ha dicho que tenía algún regalito ¡Oh! Mira qué guapa esta, tío Esta está guapísima Estas dos están chulísimas, eh Vale Trade ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias Eh... LuckyGamer Eres un grande Un saludo a tu hermano Thor A ver un momento Eh... ¿Dónde están las mascotas? Eh... Tío, no veo el botón de mascotas Estoy ciego ¿Qué? En ítems no estará Ah, sí Ítems Quiero ver el poder Más dos de durabilidad Y... Uff Vale Es que esto es muy bueno, eh Mira, mira, mira Más doscientos Más ciento cuarenta y cuatro ¡Guau, chavales! Vale Equipar ¿Hay botón de equipar? ¿Trodo? ¿Trodo? Digo, no sé la palabra Eh... Equipar Y equipar ¡Muy bien! Me acaban de volver a matar No pasa nada No pasa nada Soy un chico paciente Espérate Espérate ¡Mira qué guapa las mascotas que tenemos ahora mismo, eh! Estoy flipando Me encantan Ahí con los puños Ahí como... Te reviento, eh Ya verás ¡No, tío! No, ahora mismo no reviento a nadie Ahora mismo no paro de pillar Te lo juro, de verdad Esto es un sufrimiento ¡Nuevo movimiento desbloqueado, eh! ¡Oh! ¿Y qué es esto? Ahora puedo hacer flexiones Nada de locos ¿Para qué me sirven las flexiones? Pues no lo sé Creo que conseguimos... Mira, más agilidad Ah, no De hecho Consigo agilidad No hace falta correr ¡Oh! Más durabilidad Bueno, tengo de todo, ¿no? ¡No! ¡Otro movimiento más! Ahora puedo hacer flexiones ¡Joder! Esto es gracias a las mascotas, eh Tío, por favor ¿Podéis dejarme un ratito? Tengo 5.000 Podemos acceder a alguna parte nueva, ¿no? Seguramente ¡Uy, mira qué grande soy, eh! De los tirillas que he comenzado Mirad ahora ¡Qué cuerpazo! ¡Qué pechaco! ¡No, minde, chicos! ¡Explosión en el suelo! ¡Oh, qué bueno! Eso es un ataque... Un combo guapo, eh Vale, sigo el revir Voy a empezar otra vez En modo tirillas Seguramente Vamos a ver, crack ¿Me dejas en paz o qué? ¡Ah, mira! Ha muerto, eh Yo no le he matado, creo Creo que le ha matado a otro Pero me sirve A ver Tenemos que entrenar Por favor, dejadme entrenar Tranquilamente Necesito... Hemos dicho 10.000, ¿no? Estamos llegando, estamos llegando, chicos Gimnasio congelado Necesito llegar Es de un revir Vamos, por favor ¡Oh, qué bien! Vale, chicos Vamos a entrenar un poquito ¡Ah! Y aquí tenemos que coger nuevas mascotas Pero, como digo Yo quiero pillar las del pack Ultra cheto, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo ya Yo las que tengo aquí La verdad que están muy bien Me las ha regalado el suscriptor Son muy chetas, sinceramente Me gustan bastante Y tienen... A ver un momento Ítems Fijaos, eh 200 y 144 Y esta, 200 y 780 de fuerza Muy bien Pero las del pack Son de otro planeta Fijaos 2.500, 1.000 y pico 22.000 de fuerza 1.000, 1.000 y pico 2.500 17.000, 3.000 Bueno Y mira Más 40.000 de daño esta, eh Es que es una locura Entonces, chicos Vamos a comprarlo Esto nos va a venir muy bien Para mejorar Hoy y los próximos días Lo necesito De verdad Fuertemente Vamos a ver Y, por cierto No sé cuántas puedo llevar equipadas Pero tal vez en la tienda Hay algún pase para equipar más Creo que no puedo llevar más mascotas equipadas Diría, no estoy seguro, eh A ver, vamos a poner Esta Mira, encima son evoluciones, eh Están chetadísimas, tío Esta Ah, solo puedo llevar tres Vale Ah, mira, mira, mira Con, con Vale, así puedo llevar dos más equipadas Pues lo voy a comprar también Hoy lo compro todo, tío Hoy es que me da igual Mira, me acaban de matar Hoy lo compro todo Eh, compramos este también Y La otra mascota que puedo llevar equipada es Yo creo que esta es la mejor, ¿no? Sí Esta de aquí Perfecto, tío Tremendo equipo Me encanta el diseño de Skyhawk Es guapísimo Es como un lechador de Bueno, sí, de lucha libre Mola un montón Eh, y el resto de mascotas ¿Dónde están? Eh, what? ¿Por qué no veo mis mascotas? Me encantaría saberlo Ahora sí, eh Se ha bugueado Hola What? Tiene un brazo pequeñito Mira, mira Qué chulo la animación Y en el otro brazo Tiene un brazo de Ultramamadísimo Levantando una pesa O sea, bueno Una roca o algo Ahora sí, chicos Que se ven las cuatro mascotas Equipadas Ahí tenemos La chica también Eh, súper fuerte Con alas, por cierto Un poco extrañas Eh, esta de aquí Que es como Ninja Legends Me encanta también este diseño Así como alienígena Y bueno Y el regalito de su escritor Que está también brutal Bueno, chicos Y ahora con esto Quiero saber Cómo me cheto ¿Cuánto consigo? Cada vez que me dan Pesa Oh Vale, acabo de conseguir Creo que seis mil de golpe ¿No? Creo que tengo que mejorar La durabilidad Diría que la durabilidad Es como la vida ¿No? Eh, quiero pensar Ostras, me falta vida, eh Creo que es porque estoy entrenando No creo que sea porque Alguien me está pegando ¿No? Es que no lo sé Puede que haya alguien Pequeñito abajo pegándome Es posible, eh Vale, chicos Ya empieza a ser muy grande Mirad Mirad Ujo, eh Es que estoy Ultra fuerte, eh Con la mascota de De Pech y Monitor X A mi lado Eh, mirad por allí Aquel cheto también Con las mascotas gigantes Que por cierto Mis mascotas no se ven Eh, las tengo equipadas Y pues Pues tengo Alguna Esta porque no está equipada Ah, vale Pues sí Se, se Como que Eh, mira que guapa Esta no la había visto, tío Jeje Un cheto O sea, este es un cheto Mira, con una mano Levanta pesas Y con la otra Se come una tarjeta de chocolate Para hincharse más todavía Músculos Vale, quiero Ir a mejores sitios, tío Quiero ir a alguna zona de reveal Tremendo equipo Que me calzo de mascotas Ahora mismo A mi alrededor Vamos a ver Levanto una pesita Y quiero saber Cuánto tamaño cojo ahora mismo Ulo, mirad el cheto este de mi lado, eh No hubo movimiento Me dice Y me pone todos los movimientos De golpe a la vez No sé bien que había tantos movimientos En este gimnasio En este juego, digamos La verdad que está bastante completo, eh Y hay momentos en los que desaparezco No sé muy bien por qué Y no se me ve Es un poquito raro Mirad ahora Cómo corro Porque estoy corriendo agachado What? No entiendo nada Eh, voy a ir a la zona de 5 revirs Que ya los tengo Y a ver si A ver un momento Es que no sé por qué estoy agachado en el suelo La verdad Y aquí Menos mal Tranquilidad Absoluta Solamente hay una persona Eh, tío No sé por qué Ah, vale Ahora Vamos a entrenar un poquito Ojo, mira Uf, uf Aquí en la barrita Entrenando un poquito Mira, pelotación a mi lado entrenando Ahí estamos Eh, pone Argentina Se llama Argentina, en serio Hola, grande Un saludo a Argentina Que por cierto No sé Me llegó a mis oídos que ayer ganaron el partido Creo, ¿no? Partido del mundial Vale, chicos 1900 de agilidad Ahí estamos Necesito ser el más ágil El más ágil El más fuerte El más musculoso Y el más de todo ¿Lo conseguiremos, chicos? Lo conseguiremos algún día Hoy No lo creo Aunque ya estoy muy fuerte La verdad Pero mirad que la gente macheta Tiene 80 revirts Y yo tengo 5 Así que Esto no puede ser Hay que mejorar, ¿eh? Y mira Y 700 millones de fuerza Y yo tengo 74.000 Y ya me creo aquí Y Sansón Me creo aquí ya Thor, ¿sabes? O Hulk Nada Hay que seguir mejorando Uf, tío Es que no quepo en la isla No puedo alejar más la cámara, ¿eh? Eso es todo lo que puedo alejarla Vale Quiero saber Eh, me han dado Pues no sé Habré tocado algún cofre Eh, no, no, no No quiero caminar en ninguna parte, tío Es que mira Mirad este cuerpo, ¿eh? Es enorme Ocupa toda la pantalla No puedo alejarme más Y mirad el mundo Es, es brutal Bueno, chicos Yo creo que como primer día Ha estado súper bien Eh, muy completo, la verdad Un poco loco Porque no paraban de matarme Pero, bueno Está divertido Así que espero que os haya encantado El vídeo Si es así Déjate un buen like Que yo lo vea Y traeré más por aquí Y nada más, chicos Like y comentario Como he dicho se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 Chau